Esta noticia en desarrollo, autoridades siguen investigando este aparatoso accidente ocurrido en la madrugada de hoy, poco tiempo pasada a las 4 de la madrugada, muy cerca de la calle 183 del noroeste y la avenida 22. Reportes preliminares indican que podría haber víctima fatal tras la colisión. Estamos viendo aquí imágenes en vivo de nuestro camarógrafo, pero ahora también de nuestro helicóptero. Como pueden ver en estos momentos se están llevando ya el carro accidentado y hay una persona limpiando los escombros. Partido por la mitad prácticamente y también afectó esa parada de autobús que vemos ahí en pantalla. Como están limpiando el pavimento en estos momentos, aún no tenemos confirmación sobre la muerte de una persona en este choque, pero se ve que fue bastante violento. En estos momentos se recomienda a conductores que tomen rutas alternas a Miami Gardens Drive. Ya volvemos. Gracias.